Oh, 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 el negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Baby, si mi lado lo he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que esta pintaca que te suma el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, recordé que lo vi Nacdinal, nacdinal La fórmula No, 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 no Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Canao, que yo voy en camino, amor Canao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir 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 Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misas, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misas, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tú volvete, dame el gol Si tú me llamas Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa Yo amo Mario Ahora siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te llamo, porque no me dio la gata Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No me dio, hoy no guys Playeu a nuestras danas No I like dollars, I like diamonds I like stunning I like shining I like million dollar deals Where's my plan ? Bitch I'm starting I like those the the ones that look like socks I like going to the chula I put rocks all in my watch I like sexes from my exes When they want a second chance I like proving niggas wrong I do what they say, I can't They call me Cardi, Cardi, dang it body Spicy mommy, hot Somali Hotter than a Somali Burn, go, Ferrari Hop off the stool, jump in the coupe Big dip on top of the roof Flexing on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though Got my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi Diamond district in the chain I said, if I, you know I'm gang, gang, gang Just to stop and blow the bread Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars To try to beat it up like a knife Turn the chops, close the curtains Bad bitch, make him nervous Chambayan, chambayan, pero no jalan Tú compras to'a' las Jordans, vos a mí me las regalan I spend in the club What you have in the bank This is the new religion bank In Latino, gang, gang, yeah Ta' toda ser dieta Pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mude la cuchy pa' dentro de casa Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza Me gustan boricuas, me gustan cubanas Me gusta el acento de la colombiana Como me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga la venezolana Andamos activos, perico, ping, ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín Aquí prohibido amar, dile charitín Que pa'l pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Diamond district in the chat Set up by, you know I'm gang, 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 gang Drunk this up and blow the brand Oh, he so handsome, what's his name? Yeah I need the dollars To try to beat it up like pañanas Don't drop, she close the curtain Bad bitch, make a nerd Como Celia Cruz, tengo el azúcar Tú que va, me vio, y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo, cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa-pa-pa-parasi, like I'm Larry Gaga Y no te me hagas, eh Que en cover de b-boy, tú has visto mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que viaja, he escuchado mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami, es la cosa El que mira sufre y el que toca goza I said I like it like that 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 Diamond district in the chain L-O-R-T-R-I-N-G Set up by, you know I'm gas L-O-R-T-R-I-N-G Try to stop and blow the brand L-O-R-T-R-I-N-G Oh, he so handsome, what's his name? L-O-R-T-R-I-N-G L-O-R-T-R-I-N-G That's how you get it L-O-R-T-R-I-N-G 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 Uuuh, uh, uh Uh, 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 uh Once upon a time And I heard that that was ugly Can't from a bitch Who nigga wanna fuck on me? I said my face bomb Ass tight Rack, stuck up Shaq Hite, jury on me flashlight I've been listening since last night Hit him with that duh-cuh ¡Suscríbete al canal! 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 Yo mismo mi guerra la voy a financiar Todo el mundo con palo te dije que aquí soy legal Let's go Enviyoso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, a Luna Roseto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco, nunca me voy a dejar LR con dos tetas, lo costó mi seto Las babies borracha pidieron quemar Enviyoso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, a Luna Roseto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco, nunca me voy a dejar Yeah, tranquilo chorro de cabrones Que ninguno me voy a dejar Padecer de envidia y eso ya lo sé Se molestaron porque progresé I'm on top, lo pasé Yeah, yo mismo me doy diez No creo en ninguno, en las canciones cualquiera Es que allí la calle a ti ya no te creen ¿Dónde están? Yo lo sé De aquí arriba no se ven, oye como Ñengo Imposible ser envidioso y feliz al mismo tiempo Ferrarro los asientos, están molestos Yo lo siento, ¿y cuánto lo siento? Mi banda con los tambores de hace un concierto Pa' la veintitrés la glow Mándasele el rap de Bey al Draco Pa' qué, pa' matarte con flow El envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, a Luna Roseto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas lo costó mi seto Las baby borracha pidieron que mal Eres envidioso, quiere verme mal Quiere verme mal Toda la gente en la disco, a Luna Roseto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar Yeah, tranquilo, chorro y cabrones Yeah, de ninguno me voy a dejar Te he sancion, te he sancion Ozuna, Ovi, Rancho Humilde High Music, High Flow High Music, High Flow Cabi, dí, dí, dí Dímelo hasta ahí A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan por si ya Al oído por la noche Cuando hacemos groserias Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa Unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan unos grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' tu locura Que tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Que conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que no me quepan la puerta Loca 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 No, 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 no já Becky G, Becky G Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo Le gusta portarse mal J, lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí Pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de psychos toquea No breguen la calle Pero está vaquea La baby está muy dura Pa' mi que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro Y en toito la pose Mala como entera Nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera Nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco Eso lleve ahí Ella se ha vestido La desventil Nunca dice no Siempre dice sí Cuando quiere bailar Verde maulazota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce Dice no Pero sabe bien que sí Ella lo muestra con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces La contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita Porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal Pa' sentirse bien No quería fumar Pero le dio el pen Una Barbie Pero no busco un ken Siempre le llego Cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad Y a veces mente también Apaga las notificaciones En el cel Ya tiene lo suyo Pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigue Y me lo voy a volver a Pony Bastino que Me sigue La presión J-Coy, J-Cortez J-Coy, J-Cortez J-Coy, J-Cortez Oasis Oasis La Trinidad J-Cortez 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 ¡Suscríbete! 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 Que me quiere y que me sea leal No como tú que no sirve, te supiste vira Te solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo como un brazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristales, la soy presidencial No, nadie que te incline frente al mar Yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste medio triste, no sabías que eras adulta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste medio triste, no sabías que eras adulta Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita, gózala Vamos a estar Papi Juancho J.Killis Dímelo Lenny Lenito Bates, baby Maluma, bebe, 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 baby La cosita, dime, mue Gózate la vida, que no importa un culo Maluma, bebe, baby Rude boys Rude boys Rude boys Rude rikers ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede más Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora es una chica mala Y ahora es una chica mala Y ahora es una chica mala Ain't no más booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede más Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede más Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Mamá I'm on the jumps I'm on the jumps Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale Olvida la pena Y el sufrimiento El novio La hizo llorar Mató su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave Me quemó en la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champaña Y se me prenden Cándales a mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Se fue o se perdió Esa mamacita tan chula Con la pie en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Luzir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champán Y se me prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Oh, 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 oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gaby Music High Music High Flow High Music High Flow Mansión What you gonna do Si a la relación Ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien Así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste Si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón No te regas Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro Que me lleva A la disco A pelear Mucha cadena Mucha vaina Pero eso pa' carajo Te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina Enfrente Pero no la dio Aquí está heavy La demanda Eso lo sabes tú Y lo sé yo Pero júgate Con la carta Que no era Y ahora tu jueguito Ni lo viste Se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés No pendejas Ahora tengo la pestaña Mira la ceja Dile a tu amiga Que te aconseja Que no me escriba Ya yo tengo pareja Está haciendo todo Esto es aquí Van haciendo fila Todito pa' mí Quiere negarlo Lo sé Ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Esco a periodar DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh Que esa música me encanta DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh Porque Ya, 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 ya Ya tú sabes Te quedaste afuera Te boté la llave Ahora tengo a otro Y más rico me cabe Ya tú sabes amargo Y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva En la disco a perguer DJ, súbelo, súbelo Que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo ¿Por qué? Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que ya me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La cerradando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvidé, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La cerradando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La cerradando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti No, I like dollars, I like diamonds I like stunning, I like shining I like million dollar deals Where's my pen? Bitch, I'm signing I like those Balenciagas The ones that look like socks I like going to the Chula I put rocks all in my watch I like sexes from my exes When they want a second chance I like proving niggas wrong I do what they say I can't They call me Carty, Carty Bangin' body Spicy mommy Hot Somali Hotter than a Somali Burn, go, Ferrari Hop up the stool Jump in the coop Pick the ball on top of the roof Flexin' on bitches as hard as I can Eatin' her life Drivin' a lamb So that bitch, I'm sorry though Buy my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio Bangin' district in the jack Set up, buy, you know I'm Gang, 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 gang Drop the top and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars Beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch, make a nerd Chambéan, chambéan, pero no jalan Jalan Tú compras todas las Jorland, bojanme y me las regalan I spend in the club What you have in the bank? This is the new religion bank Latina gang, gang, yeah Tato de hacer dieta Pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa Cabrón, a ti no se conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Tómame ver culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Andamos activos, perico, pin, pin Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín Aquí prohibido amar, dile el charitín Que perpico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín I'm in the district in the chat Set up by, you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars So try to beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch make her nervous Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pal carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa, 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 si Like I'm ready, gaga Y no te me hagas Que un cover de b-boy Tú has visto mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que viajes, escuchado mi gente Ya no soy high Soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Goza, goza Es la cosa Mami, es la cosa Goza, goza El que mira sufre y el que toca goza Goza, goza I said I like it like that I'm a district in the jam Y said if I, you know I'm gas Y no te va a pasar Touch the top and blow the brand Y no te va a pasar Oh, he so handsome, what's his name Y no te va a pasar Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirá Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá, no costa así Kevin A.D.G. Chani, genio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá, no costa el paracuado Así lo quiso el destino, mami Ando por allá Con los de siempre un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Puesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy y mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me ha explotado pero es que no hay break Nos conocimos hoy y mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Ey Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah baby Mariah Angelina Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas Que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Que no soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Huevo y boom boom como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Ya sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda En su cama Soy papel de la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y que esto no me ha visto desnuda Ya me encanta que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Ciao Casi Casi See you so Cut a fuck with me If they want it I'm out of bed Say, little bitch You can fuck with me If you wanted to These expensive These red bottoms These bloody shoes Hit the school I can't get them both I don't wanna choose And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable Look, I don't dance now, I make money move Say I don't gotta dance, I make money move If I see you and I don't speak, that means I don't fuck with you I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves Now she say, see, gon' do what a who? Let's find out if she called it B You know where I'm at, you know where I be You in the club, just to party I'm there, I get paid a fee I be in and out them dance so much, I know they tired of me Honestly, don't give a fuck about who in front of me Drop two mix tapes in six months, what bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes, don't let these hoes bother me They see pictures, they say ghost, bitch, I'm who they tryna be Look, I might just chillin' some babes I might just chill with your boo I might just feel on your babe My pussy feel like a lake He wanna shoot with his face I'm like, okay, I let him get what he want He bought me E.C. Leran And then you whip Run and go fast as a horse I got the drunk in the front I'm the hottest in the street Know you probably heard of me Got a bag and fix my teeth Hope you hoes know he ain't cheap And I pay my mama bills I ain't got no time to chill Think these hoes be mad at me They baby father wanna build Say, lil' bitch, you can fuck with me If you wanted to These expensive These is red bottoms These is bloody shoes Hit the score I can get em both I don't wanna choose And I'm quick Cut a nigga off so don't get comfortable Look, I don't dance now I make money moves Say, I don't gotta dance I make money moves If I see you and I don't speak That means I don't fuck with you I'm a boss You a worker, bitch I make bloody moves You a pussy You get popped You a goofy You a op Don't you come around my way You can't hang around my block And I just check my account So I'm rich, I'm rich, I'm rich I put my hand above my hip I bet you dip, 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 dip I say, I get the money and go This shit is hot like a stove My pussy glitter is gold Tell that lil' bitch, fit her role I just a rope and a rose I just came up in a rave I need to fill up the tank No, I need to fill up the safe I need to let all these hoes know They none of they niggas to save I go to dinner and steak Only the real can relate I used to live in the peace Now it's a crib with the gate Rollie got charms The life wants to play How to let these bitches know Just in case these hoes forgot I just wanna check the mail Another check from all the dot That lil' bitch You can fuck with me If you wanted to These expensive pieces Red bottoms These is bloody shoes Hit the score I can't get em both I don't wanna choose And I'm quick Cut a nigga off So don't get comfortable Look I don't dance now I make money moves Say I don't gotta dance I make money moves If I see who now speak That means I don't fuck with you I'm a boss Who a worker bitch I make bloody moves Bloody move Bloody move Bloody move Bloody move Bloody move Bloody move 11 de la noche Todavía no contesta Una de la mañana Todavía no hay respuesta Dos de la mañana Me dice que está dispuesta Tres de la mañana Yo te tengo una propuesta Bebé Como hacerte entender Dice Andior Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver El sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche Todavía no contesta Una de la mañana Todavía no hay respuesta Dos de la mañana Me dice que está dispuesta Tres de la mañana Yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé 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 Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce A veces es Bulgari Cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Tú sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gátalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres We're liando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa No está cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Yo soy doctor, yo soy pulgar Y cuando te lo quito Después de los parís Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves el culo fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no sos venido Yo te voy a esperar A mí que me lo voy a esperar Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prendo el monciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebé, manda a location Fototual conmigo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location Fototual conmigo y dame mención Hoy tengo mala intención Oh, oh, oh Vamos a ver Ella hoy no quiere hora de llegar No creen los hombres, una desconfiada Soltera, pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve a buscarla Mucho creepy en la mochila Y la atada en mi pupila Griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Caramba, terminándome Todas las baby están testeándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quiero demanda a location A fecha en el y de colección Y la atada en mi Hoy tengo mala intención No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, mola la Ubi Poderle play a la movie Lo mío flujo, love duty La nena grande, love booty La trabe y uno Yo nunca uso tacón Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa En Richard Milly Play Pero a Kyla en mi Baby, tú me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Tú no la odias Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda el location Afecho a Nelly de collection Chon, chon Fotote con cuidado Dama y caballero con canciones como esta que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas Afecho a Nelly de collection Afecho a Nelly de collection Unión legendaria Tú sabes Brrrr Bastino que Ubi Obi on the drums Yeah, yeah, yeah Obi on the drums Mosey Brrrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Besita dros Oh, 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 oh A mí me va bien también Y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle a janguear Yeah Qué bueno que ya te va bien A mí me va bien también Y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle a janguear Yeah Te encojonas porque todo me da igual Pero es que a mí sin cojones arreglar Lo tuyo es buscar razones pa' pelear Descansen pa' que los nuestros los voy a enterrar Tú no estás pa' nada, tú no estás puesta pa' mí No vuelvas a llamar, no quiero sabor de ti Ahora voy a explotar las botellas en el VIP Que te ibas a arrepentir, baby, yo te lo advertí Arranca pa'l carajo, que ya no estoy pa' tu mal humor Te deseo el mal, te deseo lo peor Ahora estoy soltero, no estoy en amor Qué bueno que te va bien, pero a mí me va mejor Lo que pagas con tu vida no me importa Te quejas de mi actitud, pero a ti quién te soporta Tú jodes con cojones y mi paciencia corta Vete lejos, yo me quedo con la baby, con la torta No te deseo va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Qué bueno que te va bien, yo siempre normal, muy bien Mi cuenta siempre llena de cero, no importa el país, mis billetes son de cien Ahora tengo un culito que no se compara De la cama no me desampara Yo por eso no te extraño para nada Me quedo con ella aunque me salga cara Yo me la llevo al infinito, un paraíso oculto para ella sonido Nos fuimos para un sitio tropical, natural, donde brilla el mal Y ahora estoy aquí fumando melaza con un arrebato más alto que la nace Tú me tenías bien aborrecido, qué bueno que el tiempo pasa Qué bueno que te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Tú nunca me crees, si tú quieres yo le llego a donde esté Este corazón solo es de usted, que yo soy tuyo, soy yo la sete Tu mala crianza la hoste, pero te gusta la calle y pa' ti eso es normal A mí también me gusta y pa' ti no es normal Dime, ¿dónde tú crees que nos vamos a encontrar? No empezó a ir rompa, a verrearle, pa' que te conocí Maldito sea ese día que yo te di, te lo juro por Dios me arrepentí Dije, no vuelvo más, mira más aquí, y yo mismo me lo prometí Es que eres mala, mala mala eres, es que yo escogía la peor de las mujeres Tú a mí no me amas, tú a mí no me quieres, la diosa con todos los poderes Mala, mala mala eres, es que yo escogía la peor de las mujeres Tú a mí no me amas, tú a mí no me quieres La diosa con todos los poderes Qué bueno que ella te va bien, a mí me va bien también Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle hangar Dice que ella no me quiere en tu vida Pero cuando estás borracho se te olvida Pide que pongo en cero la mía, que te ves tan bonito de rodillas A volver contigo baby paso, mándale un saludo a mi reemplazo Yo estoy bien así mejor que nunca, no te viste que no vas nunca Te pintaron fantasías en el aire Porque tu mentira no le paro por la No sé quién te dijo que estaba pa'l baile Si tú sabes que yo era un perreo sola Yo, 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 yo Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un jevito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... Ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Eh, pena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Bueno, pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, Mari, Mari, Bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, Mari, Mari, Bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de sol Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de sol Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por lo envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Pagón y baby, baby Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, Mari, Mari, Bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, Mari, Mari, Bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó, pero A no ser ella se veía Quiero hacer un niño, ella se veía Dígame que me envía Lo mismo que yo vi toda vida Y yo sé, amor, a no ser, amor A no ser, 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 amor, a no ser, amor Oh, don't we look good together There's a reason why they watch all night long Yeah, I know we'll turn hands forever So tonight I'm gonna show you off When I'm walking with you I watch the whole room change Baby, that's what you do No, my baby, don't blame Baby, all my confidence I'm blaming all your measurements Shut the shit down on sight That's right Hey, I hear dripping in finesse It don't make no sense I hear dripping in finesse You know it, you know it Hey, I hear dripping in finesse It don't make no sense It don't make no sense It don't make no sense I hear dripping in finesse You know it, you know it Now slow it down for me, baby Cause I love the way it feels When we grind When we grind Yeah Our connection's so magnetic On the floor Nothing can stop us tonight When I'm walking with you I watch the whole room change Baby, that's what you do Baby, that's what you do No, my baby, don't blame Blame it on my confidence I'm blaming all your measurements Shut the shit down on sight That's right Hey, I hear dripping in finesse It don't make no sense I hear dripping in finesse You know it, you know I hear dripping in finesse It don't make no sense I hear dripping in finesse You know it, you know it Fellas, grab your ladies If your lady's fine Tell her she don't want She don't want for life Ladies, grab your fellas Yeah, let's do this ride Let's do this ride If you all look like me and mine Yeah, we got it going on Got it going on Don't it feel so good to be us Yeah, we got it going on Got it going on Yeah, girl, we got it going on Yeah, we got it going on Got it going on Don't it feel so good to be us Yeah, we got it going on Got it going on I hear dripping in finesse It don't make no sense I hear dripping in finesse ¡Gracias por ver! 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 No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender ¡Gracias por ver! 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 Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos ¡Ey! ¡Ey! Y hace tiempo Que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza Y me acordé De cómo tú me besas De todos los polvos Encima de la mesa Y en el carro La playa El motel En casa de tu pai Cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Tease me, baby Turn around and just tease me, baby You got what I want and what I need, baby Let me hear you say Please Let me hear you say Please Please me, baby Turn around and just tease me, baby You got what I want and what I need, baby Let me hear you say Please Let me hear you say Please Lollipoppin', swerkin' in some J's On the dance floor No panties in the way I take my time with it Bring you close to me Don't want no young, dumb shit Better fuck me like we listen to the Jodec I was tryna lay low, takin' it slow When I'm fuckin' again, ayy Gotta celebrate If your man look good, better put him away If you can sweat the weave out You shouldn't even be out Then the reservations at the pussy You gon' eat out I'm gonna ride it through it Just how you like it tonight And after that Let's do it one more time Girl, I ain't one for begging But now you got me begging Please me, baby Turn around and just tease me, baby You got what I want and what I need, baby Let me hear you say Please Let me hear you say Please 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 me, baby Turn around and just tease me, baby You got what I want and what I need, baby Let me hear you say Please Let me hear you say Please Please Booty so round Booty so soft Bet you wanna smack it again Ayy Let me demonstrate Hit it one time Make you levitate Titties are like blackout Broke bitches, watch out now Watch out Girl, I ain't one for begging Girl, I ain't one for begging But now you got me begging Please 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 You got what I want and what I need, baby Let me hear you say Please Let me hear you say Please Please Come on Come on back and run for me Come on It's working on me slowly Come on Girl, I put this love in on you You better say that shit Credit don't play that shit Do my back Now I got do these records Break that shit Please 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 Baby Turn around and tease me Baby You got what I want and what I need, baby Let me hear you say Please Let me hear you say Please 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 Baby Turn around and tease me Baby You got what I want and what I need, baby Let me hear you say Please Let me hear you say Please Please This is the motherfucking remix Remix Let's go Remix No ninguna quiero tocar La familia This is a remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní conmigo y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino al mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacito como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si me ni que no estés me duele Verte con él en fotos es lo más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú, tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente a qué culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que haces Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Llega a tu recinto A un recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Perdí la cuenta de los días que no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te vayas, quédate conmigo Encontrar, ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya tú eras de la mitad Sube el caminito, sigue ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me llegue el cine, que me doy un beso Pero por la noche también se ponga traveso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decidir Que se anda con Shakira, JLo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Bo, a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Sabes que anda buscando una rica mamacita que le va a ir Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Yo soy tu favorita, se te nota en la carita Sepa saber, sepa decidir Se anda con Shakira, JLo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto hay 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 Gracias.